Sin solo un adiós Dejé mi hogar cuando partí Porque jamás quise sentir Un sollozor por mí Triste amanecer Que nunca más se dé olvidar Hoy para qué rememorar Todo lo que sufrí Lejano nueve de julio De una mañana divina Mi corazón siempre fiel Quiso cantar Y por el mundo poder peregrinar Infatigable vagar de soñador Marchando en pos del ideal Con todo amor Hasta que al fin dejé Mi madre y el querer De la mujer que adoré Yo me prometí lleno de gloria Regresar para poderse la brindar A quien yo más amé Y al retornar Cristo y vencido Y ya sin fe No hallé mi amor Ni hallé mi hogar Y con dolor lloré Cual vagabundo cargado de pena Yo llevo en el alma La desilusión Y desde entonces Así me condena La angustia infinita De mi corazón ¿Qué puedo hacer Si ya mis horas de alegría También se fueron Desde aquel día Que con las glorias De mis triunfos Yo soñara Sueños lejanos De mi loca Cuberto Y al retornar Cristo y vencido Y ya sin fe No hallé mi hogar Ni hallé mi amor Y con dolor lloré Y con dolor lloré